la senadora Lorena Cuellar Cisneros. En uso de la tribuna, la senadora Cuellar. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Quiero dar la bienvenida a los dictámenes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Felicito la sensibilidad, desde luego, de mis compañeras y compañeros senadores por la aprobación de estos temas que son fundamentales para nuestro país y particularmente para muchos de nuestros estados. En primer lugar, nos referimos al Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, mismo que se ha visto envuelto en serios problemas de rendición de cuentas. Se trata de recursos que entrega el gobierno federal a los estados para obras a favor de personas con discapacidad y que hoy se encuentran en serios problemas porque no se gastan o no se reporta en qué se usan. Durante el último trimestre del año pasado, se reportó un subejercicio del 68% de estos recursos, pues 21 entidades no gastaron un solo peso del mismo y además de los 11 estados que lo recibieron, solo 4 reportaron en qué lo gastaron. En el mismo periodo, se tenía registro de una inversión de 194 millones, sin embargo, apenas podía comprobarse un gasto de 70 millones. Esto es sumamente preocupante a nivel estatal, por ejemplo, en Tlaxcala. Tenemos mucha necesidad de este tipo de inversión y aunque hay reportes de que se recibió dicho recurso, solo existe un reporte de que se gastaron 8.6 millones en ampliar la infraestructura a favor de personas con discapacidad. Sin embargo, esto no se ve en ninguna parte. En mi estado, no podemos localizar ninguna unidad en la que esté dando este servicio y es lamentable por las personas con discapacidad que lo requieren diariamente. La mayor parte de este sector del estado anda tocando puertas para conseguir recursos que mejoren sus condiciones de movilidad. Esto llevó a que en comisiones aprobáramos un exhorto que hoy ponemos a su consideración para que las entidades federativas rindan un informe sobre el uso y destino de estos recursos. Y asimismo pedimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que nos informe a detalle sobre su asignación. En otro dictamen, pedimos la intervención del Consejo Nacional para prevenir la discriminación que fortalezca las campañas encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de las personas con discapacidad en los planteles escolares del país. Esto es importante, puesto que a pesar de los avances legislativos y programas en la materia, este sector continúa siendo bastante marginado y excluido de nuestra sociedad. Particularmente los niños tienen menores posibilidades de ir a la escuela. Datos de la UNICEF señalan que uno de cada dos niños con discapacidad no asiste a preescolar. El 17% no asiste a la primaria y el 27% nunca llega a la secundaria. Si bien en términos económicos una persona con discapacidad implica costos adicionales, se agrega el estigma social de los padres a mantenerlos en casa todavía a pesar de que se ha trabajado mucho en ello. Se le sigue alejando de la sociedad y desde luego sigue habiendo una sociedad que no está preparada A pesar de que debemos estar muy sensibles ante estos temas, sigue habiendo un rechazo para personas con discapacidad. Esta es una situación que además es más complicada cuando se trata de niños en zonas rurales que son doblemente excluidos por razones de discriminación. Concluyo reiterando mi voto a favor de estas propuestas, esperando contar con su apoyo para dichos temas que sin duda son imprescindibles para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Cuellar. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la secretaría a la asociación.